No estoy de acuerdo con usted. Mi vida, no seas obstinada. Es más hermosa, ¿no lo ves? Haremos lo siguiente. Buscaremos un árbitro. Las chicas decidirán cuál de las dos tiene la razón. ¿De acuerdo? ¿Final? ¿Gumus? Mamá, ¿qué pasa? Vengan aquí. Repárate, querida. Madre, ¿qué sucede? ¿Cuál es la más bonita, chicas? No logramos decidir. La que escojan ustedes se quedará. La otra se irá a la basura. Bueno... Creo... Creo que... ¡Esa! No saben de estilo. Se llevan como el perro y el gato.